Para conseguir una protección segura, si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponle el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Nuevamente en venta en la radio, los libros de Gonzalo Abella. Entre ellos, Artigas Mitológico, donde se mira al prócer desde el imaginario colectivo de los pueblos que lo siguieron. Educación, resistencia y cambio social, que describe el papel de la educación y la comunidad educativa en la lucha por la liberación nacional. Aparicio Sarabia el traicionado, el alzamiento rural y el retorno del partido nacional a su origen de oligarquía ganadera. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva, Instrucciones y Mendoza, Cardal y Abreu, Ariel y Sallago. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. Cursos de agro y maquinaria comienzan en septiembre en la Escuela Mapa. Auxiliar veterinario, peluquería canina, operador de retroexcavadoras, técnico en producción equina, tambo moderno. Todos presenciales. No perdiste el año. Reinventate en este 20-21. Consulta a la web o llama 2-409-1515 de Mapa Tres Cruces o por WhatsApp al 091-49-1515. Hoy la higiene del hogar se hace imprescindible. Y la 36 te recomienda los productos de la cooperativa La Minga. Hacé tu pedido por WhatsApp al 092-951-696. Y las compras mayores a 500 pesos te las entregan en tu casa, en Montevideo y zonas aledañas. Deme esa mano señora, esa mano vecino. Confía en los productos de cooperativa La Minga. Elaborados por trabajadores para los hogares de los trabajadores. Con la calidad de siempre y al mejor precio. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. A Gardel hay que escucharlo en la vitrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo, que no podía escucharlo en persona, afirmó Julio Cortázar. ¿Y por qué no hacerle caso? Ahora tenés la posibilidad de acceder a discos de pasta y de vinilo a precios módicos. Discos en excelente estado, de todos los géneros musicales y de todas las épocas. Pasa por la 36 en 18 de julio 1357, apartamento 202. Y disfruta de la mejor música con el mejor sonido. Estás a una letra de empezar a vender online. Llegó N, la nueva plataforma de e-commerce para pymes y nuevos emprendimientos que te lo hace todo más simple. Porque con N podés crear rápidamente tu tienda online a integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados. Y además resolvés el envío con importantes descuentos. Empezar a vender online empieza con N. Informate en n.com.uy Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Que Guay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. Toda la información está en Mañanas de Radio. Del barrio Lamondío la sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones de bataclana que hubiera hecho sucesos con un gata. Durante la semana... Con esta elección de Alberto Castillo, sé que canta, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto hacía que no lo escuchaba? Tío del presidente de Perú, flamante presidente. El doctor Alberto Castillo. Era médico. Era médico. Y muy popular. Héctor Vicente, buen día. Buen día. De los 100 barrios porteños, ¿no se decía? El cantor. El cantor. De los 100 barrios porteños. Actúa en cine. Era un hombre que tenía una gran ascendencia en la gente porque era una buena persona y muy popular. Cuando él cantaba, incluso creo que estuvo acá en Uruguay. Impresionante la cantidad de gente que lo iba a ver cantar. Sí, señor. Sí, señor. Actor también, ¿no? De aquel cine argentino de su época. Sí, sí, sí. También actor. ¿Se acuerdan que hace poco cuando estuvimos hablando del barrio Los Hornos, vos, Ángeles, me preguntabas de la ambulancia? Sí. Y bueno, dijimos que íbamos a traer información. ¿La ambulancia de Silda? Sí. En octubre del año 2020 se hizo un acto en la plaza donde está el monumento a Artigas en Silda Polié, localidad del departamento de San José, donde estuvo de forma imprevista el doctor Leonardo Cipriani. Allí los vecinos que habían recolectado firmas para que la localidad volviera a contar con el servicio de una ambulancia, una juntada de firmas que estuvo encabezada y promovida por Julio Echeverri, por Tito Echeverri y algunos otros vecinos, le entregaron las firmas a Cipriani y él dijo, allí en el acto, que iba a averiguar lo que estaba pasando y que se comprometía a que la ambulancia volviera. Octubre del 2020. Claro, todas las cosas llevan su tiempo, ¿no? La ambulancia llegó el primero de abril de este año. Estuvo la intendenta de San José, estuvo el doctor Tartaglia, que es el responsable de la red de asistencia primaria de San José, estuvo el alcalde, primero de abril. La ambulancia todavía no está cumpliendo funciones. Hay que recordar que en la policlínica de Esilda Polié, donde se supone que va a tener su base la ambulancia, hay 1.400 usuarios. Los vecinos se habían movilizado, habían juntado firmas, en fin, para que la ambulancia estuviera allí 12 horas, por lo menos. Claro. Bueno, ahora va a funcionar cuando comience, pero en el horario de la policlínica, de 7 horas, 6 horas. Pero, Tito Echeverry, Julio Echeverry, ha seguido trabajando en lo que tiene que ver con la ambulancia para Silda Polié. Desde antes de ese octubre del 2020, la ambulancia llegó, pero lo llamamos para preguntarle en qué situación está el tema. Bueno, mirá, sí, ni que hablar que seguimos trabajando, primero que nada, porque empieza a funcionar la ambulancia, después de que ya nos confirmaron que estaba acá, bueno, ni que hablar que queremos que empiece a funcionar, como hablábamos la otra vez, bueno, de que ya se había, o sea, se estaba moviendo el tema de los cargos a ocupar, ¿no?, del llamado a choferes para la ambulancia, y bueno, entonces, en todo eso estaba un poco estancado el tema y seguimos moviendo y averiguando, nos enteramos que ya están, o sea, ya estaba designado el cargo, los suplentes y toda la gente para la ambulancia, pero estaba medio como que todavía no se sabe, falta hacer trámites y todos estos temas burocráticos que tenemos que a veces llevan más tiempo del que esperamos, pero sí que ni que hablar que seguimos, seguimos en eso. Lo último que faltaba para que la ambulancia comenzara a cumplir su tarea, digamos, era eso del chofer, porque ya se había designado más personal para la policlínica, en fin, estaba el personal de enfermería, faltaba solo el chofer. Sí, sí, bueno, y después con ese tema también tuvimos un temita ahí que estamos trabajando en eso, fue por la designación de que quedó como primero, ¿no?, como titular para la ambulancia, y bueno, tuvimos que hacer un, que estamos en eso, hicimos un reclamo, el viernes 16 nos reunimos con Tartaglia en la oficina de la RAP, en San José, por el tema de que el chofer que se designó para Silda es de San José, trabaja para Uncor, que es la empresa terciarizada que tiene de ambulancia para lo que es la Sociedad Médica de San José y el sanatorio, y bueno, estábamos en desacuerdo con eso, porque, digo, al momento de que se hizo el llamado, el principal requisito era vivir en Silda o a 5 kilómetros de la ciudad como máximo, bueno, este tipo se presentó y quedó como primero, él no vive en Silda, pero también había una pequeña trampita ahí en lo que es el llamado, en lo que dice, porque era el momento de asumir, vamos a decir, el cargo, ¿no? Así que, bueno, en eso estábamos esperando, pero igual presentamos ese reclamo y ese malestar con esa designación, fuimos a esa reunión que yo te decía, el 16 con el director de la RAP, fui yo, bueno, fue el que quedó segundo, atrás de este muchacho Pereira, que ya te digo, trabaja para Uncor, y con el cuarto, que quedó como designado, y bueno, presentamos una carta en libertad, que la oficina de la RAP está en libertad, presentando eso mismo que te decía, ese malestar sobre esta designación, porque hubieron varios temas ahí que no estábamos de acuerdo, porque del 14 al 28 de abril fue cuando se presentó el llamado para Silda, este muchacho se presentó como que estaba residiendo en Silda, porque era lo que le exigían a todos, la residencia en Silda, y bueno, y del 7 al 21 de mayo se presentó también en la colonia Chepare, que también uno de los requisitos era vivir a 30 kilómetros o menos en la colonia Chepare, sabemos que el tipo vive en San José, entonces en cuestión de un mes o menos se presentó en dos lugares con dos direcciones distintas, entonces digo, y también a raíz de todo eso, la casualidad de que este muchacho fue vedor suplente en los dos llamados, ¿no? La misma persona fue vedor titular en los dos llamados, tanto para la colonia Chepare como para Silda, entonces digo, presentamos ese malestar y esa desconfianza por un tema que es más que lógico, ¿no? El muchacho que quedó segundo en este caso, él vive en Silda y es residente de Silda, ¿no? El que quedó cuarto también, que fueron los que presentamos la carta, así que bueno, ahora estamos esperando a ver qué se resuelve con esto, ¿no? Cuando el director de la RAP de San José Trataglia se enteró de lo que había ocurrido, ¿cuál fue su respuesta? Bueno, la respuesta que nos dio, claro, él al tener los papeles en la mano, él decía que estaban todos sus derechos, hablando de Pereira, ¿no? Le quedó primero, que él con los papeles en la mano, él decía que como era el momento de la contratación, o sea, él se tendría que mudar en caso de que se le asigne el cargo y este tipo no se muda o directamente viaja, lo que sea, bueno, ahí habrá que hacer otro tipo de movida para que esto no sea así, que es el segundo, ¿no? Que vive en Silda, pero él fue lo que nos dijo que está dentro de la ley y de lo que implicaba el llamado, ¿no? Está dentro del reglamento, el llamado. Así que bueno, ahora al presentar esa carta vamos a ver qué respuesta nos dan desde la RAP, porque también se iba a investigar, ¿no? Por supuesto, porque digo, una cosa es al momento de anotarse, y otra cosa es mentir en una residencia que no existe o que es de otra persona y no de él. Así que bueno, en eso estamos esperando a ver qué nos comunica. Bueno, ahí estaba una primera parte del panorama. Una primera parte en lo que tiene que ver con que la ambulancia no está funcionando, qué pasa con el cargo de chofer, pero hay otras preguntas que después de la... Bien, bien plateado. Otras preguntas y qué preguntas. Lo escuchamos a la vuelta de esta pausa. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sibor, iluminación y audio profesional, escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847, llámenos al 2209-6092 o al 098-341-739. Sibor, audio e iluminación profesional. Dos por uno en Multifocales Barilux. Lleva un par y te regalamos el otro. Elegí tu armazón y te regalamos cristales orgánicos con antirreflejos según tu receta. Lentes de contacto, compra tres cajas y te llevas la cuarta gratis. ¿Sabías además que otra de nuestras promociones en Óptica Río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? Hablanos por WhatsApp y podrás agendar día y hora para probarlos. Pasa por nuestro local de 18 de julio, 921 Esquina Río Branco y elegí tu modelo ideal. Recuerda que también podés consultarnos por WhatsApp al 091-474-915. En supermercados Frigo, todos nuestros precios son ofertas. Las mejores carnes, frutas, verduras comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles. Visítenos en nuestros locales de Instrucciones y Silva, Instrucciones y Mendoza, Cardal y Abreu, Ariel y Sallago. Y visítenos en todas nuestras sucursales. Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas. Se vende hermoso apartamento de un dormitorio en Atlántida, con vista al mar y en zona de servicios. Viva en Atlántida, principal ciudad de la costa de Canelones y gane en calidad de vida. Por consultas, llamar al 099-690-969. 099-690-969. Toda la información está en Mañanas de Radio. La elección del tango de Castilla, ¿hay algo que ver con la temática que yo me pierdo el vínculo o fue aleatorio? El tango se escucha en todo el territorio nacional y bueno, a Tito Echeverry le gusta el tango también. Yo saludo la elección del operador Isasmenti, de Gonzalo Isasmenti. Porque hace fecha de Alberto Castillo. Ah, esa es el motivo. La muerte de Alberto Castillo. Hay que hablar mucho con la gente hoy. Hay que hablar mucho. Repetirle, repetirle. Recopilando. La radio es repetición. Octubre del 2020. Para afuera, ¿no? Para adentro. Octubre del 2020. La radio es un apostolado. Sí. Resumiendo. Octubre del 2020, acto en la plaza de Silda Polier con el doctor Cipriani. Se comprometió con la ambulancia. Primero de abril llegó la ambulancia. La ambulancia todavía no está corriendo. Pero, ¿qué dice la gente? De que no se ve la ambulancia todavía. Y lo otro, ¿dónde está la ambulancia? Sí, ni que hablar que la gente pregunta, como nos preguntamos todos, ¿no? Primero que nada, ¿dónde está la ambulancia? Porque todavía no sabemos lo que nos dijo Tartaglia, que se estaba intentando hacer todo lo más rápido posible. Porque ni que hablar que no servía tener una ambulancia parada cuando están faltando ambulancias de libertad, cuando están faltando el Juan Soler, cuando están faltando el Rodríguez. Pero bueno, nosotros lo que queremos, después de que tenemos la ambulancia, ya está designado el cargo a chofer, queremos que empiece a funcionar. Ni que hablar que se necesita. Y lo que se pregunta a la gente, lo que nos preguntamos todos, es cuándo va a empezar a funcionar. Sobre eso no tenemos fecha. Sabemos todo esto, lo que lleva a todos los trámites. Y acá parece que en Uruguay fuera más lento que en otros lugares. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y que sea cuanto antes, ¿no? Claro. Recordanos, ¿cuánto hace ya que llegó la... que bueno, que vos nos mandaste la foto bajando la ambulancia de un remolque allí llegando a Silda? ¿Cuánto hace ya? ¿Un par de meses? Sí, fue un sábado de turismo, ya un final de turismo, no recuerdo bien la fecha ahora en el momento, pero sí, fue el turismo que llegó la ambulancia acá. ¿Y está guardada allí en algún garaje de Silda o no está ahí en la localidad? Eso también es otra duda que tenemos, porque supuestamente está guardada en el garaje de lo que es la policlínica de Silda, pero no hemos tenido información, hemos intentado, o sea, o hemos preguntado, pero no se nos ha dicho bien dónde está. Bueno, hay rumores de que la ambulancia ha estado funcionando para la RAP de San José, ha estado en libertad y ha estado... o sea, ha estado circulando, pero son rumores y no podemos asegurar eso, pero tampoco sabemos dónde está y bueno, lo que queremos saber es primero dónde está y cuándo va a quedar funcionando. Muy bien. Que son dos cosas que para nosotros son más que importantes. Así que hay que esperar ahora el trámite que tenga ese documento que presentaste vos con los otros dos candidatos a chofer, ese documento y esperar a ver qué resuelven las autoridades de la RAP. Primero eso y bueno, ver a ver cómo... porque digo, está dentro de la ley que designen a este muchacho como chofer, pero bueno, también hay un plazo para presentar la documentación y el certificado de residencia, que el certificado de residencia no es solo con el certificado que puede ser por la seccional, ¿no? Porque digo, eso hoy en día se está tramitando por internet, así que cualquiera teniendo una dirección de Silva puede tramitarlo. Se exige también, sea por una tarifa pública o sea una factura pública con nombre, con dirección, puede ser de UTE, ANTEL, así que digo, en este caso va a tener que recibir en el Silva o directamente va a quedar afuera del cargo y va a quedar... porque eso va por parte, va a quedar el segundo o el tercero o quien presente la documentación que corresponda, que pueda asumir el cargo. Estamos siempre a la orden acá y así que vamos a estar esperando a ver cómo se resuelve esto de la mejor manera posible. Bueno, ahí estaba entonces lo que nos decía ayer Julio Tito Echeverry. Esperemos que la próxima vez que nos llame o que nos convoque para hacer una nota, sea para dar la buena noticia de que los 1.400 usuarios de ACE de Silda Polié pueden, si lo necesitan, contar con esa ambulancia. ¿No es agotador que pasen los años y las décadas y el problema sea el mismo? No. ¿Te acordás cuando cubrimos de acá de la radio? La ambulancia que no había, no me acuerdo ya ni dónde era, por Empalme Nicolich, Colonia Nicolich, Paso Carrasco, pedían la ambulancia, la ambulancia llegaba, pero lo que no tenía era chofer, después cuando venía el chofer ya la ambulancia no estaba. En este caso, Silda Polié tuvo ambulancia que la llevaron para San José de Mayo. Empezó la campaña de vuelta de los vecinos y ahora pasa esto. Héctor, para cerrar, le pido al operador que ponga un poquito el fondo del tanguito. Está atendiendo una llamada del tango, cariñosamente. Porque Diego de Aires Puro mandó una colaboración que tiene que ir ambientada con ese fondo. Ahora, en CX36, para la Cuenca del Plata, escuchamos el informe de Héctor Vicente. Ya quedó como presentación. Pero muy bueno. La creatividad de la audiencia. ¿De dónde es? Diego de Aires Puros. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias Vicente. Hacemos la pausa y vamos a seguir con la cultura presente de alguna manera, porque viene Fernando Palumbo después. ¿Lo conoces? Canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hay reina en todo el mundo, este es el tambo que lleva muy para fondo, clavado en lo más hondo del frío de tu corazón. Canción valeva, canción de Buenos Aires, hay algo en tu teletraña que vive y que perdura, canción valeva la meta de Maregú. 1250, frecuencia de noticias. Informa Centenario. Son las 11 de la mañana en punto. La Corte Electoral numeró más de 795.000 firmas contra la ley de urgente consideración. 1.414 fueron rechazadas y 5.730 siguen a estudio. En cambio, las rechazadas alcanzan 1.414. Señalaron desde la Corte, entre las que aparecen 927 con huellas que no lograron identificarse, 7 menores, 51 inhabilitados y 30 cancelados. La Corte Electoral finalizó este pasado jueves el conteo de las firmas necesarias para habilitar entonces el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Según confirmó el diario El País, el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, las firmas numeradas superaron los 795.000. A su vez, desde el lunes, se comenzó a llevar a cabo el proceso de validación, según el documento emitido por la Corte Electoral. Hasta ayer jueves, por la tarde, eran 24.217 las firmas validadas. En cambio, las rechazadas eran de 1.414, entre las que aparecen 927 con huellas que no lograron identificarse. Con más información nos reencontramos con ustedes a mediodía. En el Semanario La Juventud, mensual 150 pesos, trimestral 400 pesos, semestral 750 pesos, anual 1.400 pesos. Suscribite ya por el teléfono 29 24 79 71. 29 24 79 71. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. El lugar donde nace el calor, la humedad. Curopa presenta su nuevo álbum. La gente vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo. El lugar. La noche y el día es igual. Curopa, el lugar. Escuchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro. Miranda Machín y Asociados. Estudio jurídico, notarial y contable. Especialistas en reclamaciones laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, pensiones alimenticias, reconocimiento de uniones concubinarias, identidad de género. Consulte por el 2 402 48 29 o 099 48 94 94. En este año tan especial, estuvimos siempre contigo. Estuvimos para darte la mejor atención, para escucharte siempre. Estuvimos en cada llamada para darte una respuesta. Y cada vez que lo necesitaste, estuvimos ahí. Estuvimos con todo. SWAT cumple 30 años contigo y vamos a seguir estando con todo. SWAT 30 años. Afiliate online en SWAT.com.uy o llamando al 2 711 0711. Cobertura parcial de asistencia médica. Sonreí, ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X, laboratorio propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Serrato, 3651, esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 2215 0757 y celular 094 65 3044. Mencionando a la 36, la primera consulta gratis. Inutrido de esperanza, rumbeando al trabajo, avanza, va marchando el albañil. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092 870 397 o al 095 738 455. Ya está comprobado. En artículos sanitarios, lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos. Teléfono 4475 8119. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Sol y Mar y Castillos. Abroncá está acá. ¡Sí! Se acerca el Día del Niño y el mejor regalo es un CD. Esta mañana vino Mariana. Con las nuevas canciones de Jorge Bonaldi y Adriana Ducret. Érase una vez un lugar lejano, tan disparatado, tan particular. Érase la historia de gente muy rara. Érase la historia del país del... Lo encontrás en la radio y en Edición Limitadísima. Con la lana pedí una luna y fue una luna lana. Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar. Sentirnos Cerquita. Con las mejores canciones de la música uruguaya para la infancia. Es lo que yo veo todas las mañanas desde mi ventana. Sentirnos Cerquita. Y asegurate de hacer un buen regalo. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Si las penas entreverán, va que la vereda. Inutrido de esperanza, rumbeando al trabajo, avanza, va marchando el albañiler. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos, somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 095-738-455. Mañanas de Radio Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana. Tenemos a Fernando Palumbo del otro lado de la línea para conversar en este entreacto cultural. Fernando, bienvenido. Sorprendido, me imagino, además. Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y a vos? Bien, ¿qué me decías, Ángel? Sorprendido, digo, te llamaron otras voces hoy. Sí, qué raro, ¿no? Tenía miedo que fuera una agencia... No pudiste ejercer tu destrato habitual hacia nosotros. No, no, tenía miedo que fuera una agencia de inteligencia que me estuviera filtrando y me asusté un poco. Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿todos bien en este hermoso...? Creo que es indiscutible decir en primera plana que es un hermoso día de invierno. Sí, está muy bien. Me parece que es indiscutible esto. Lo que no son indiscutibles son nuestros comentarios acerca de cine y teatro. Eso puede ser muy indiscutible. Lo que tampoco es muy indiscutible es la situación para poder lograr uno ver las películas que tenemos que ir viendo semana a semana para mantener a la audiencia de La Imprescindible no solamente informados, sino también dar una visión, digamos, crítica de las películas. Porque si no, somos meros publicistas de los films, ¿verdad? Estaríamos como trabajando para exhibidores y distribuidores diciendo lo que están ellos planteando en la cartelera de espectáculos, cosa que no es la labor de la crítica. Y realmente se ha vuelto muy complicado ver películas puesto que, no sé si ustedes están enterados, pero los cronistas de espectáculos tenemos que mandar un mail un día antes a las exhibidoras y esperar que esta exhibidora conteste para eventualmente poder ver la película en ese horario que propusimos para ver la película. ¿Pueden contestar? ¿Pueden no contestar? ¿Pueden contestar sobre la hora? Lo cual se transforma realmente en una complicación para poder armar una mínima agenda. Además, hay que decir que si no va gente, no se puede entrar. Con lo cual, ese día está perdido, o esa noche, o esa tarde, puesto que las películas se dan únicamente en una sola función, y entonces no tenemos material para poder comentar con la audiencia de La Imprescindible en Uruguay y todo el mundo. O sea, se está volviendo un trabajo poder ver las películas. Pero lo paradójico de lo que estoy diciendo, que por cierto es increíble, es que la mayoría de estas películas que se están dando ya la hemos visto, digamos, por streaming, o por diferentes medios, o por algunos oyentes muy queridos que nos la brindan para ver en una especie de pendrive, porque ya los DVD están pasando a ser reliquia de la historia. Uno de estos ejemplos, y ustedes recordarán, sobre todo Ángeles, por ser mujer, que es la película Nomadland, que comentamos nosotros justamente cuando estaba propuesta para obtener los premios Óscares. Preciosa película. Que se lo llevó. ¿Me decías, perdón? Que es una preciosa película, para mi gusto. Sí, yo digo lo mismo porque te gustó, porque además es una película muy paisajística, ¿verdad? Sí, sí. Hay mucho landscape, como se dice en el mundo del cine, muchas tomas de grandes paisajes, que van desde Nebraska, una zona que entra en una crisis económica, industrial, y entonces, de esa zona rural de Nevada, donde Francis McDormand, haciendo The Firm, trabajaba, junta sus cosas, se queda sin empleo, se queda sin marido, y se va a recorrer las carreteras de Estados Unidos. Un tema, por cierto, que aparece bastante en la televisión y en el cine norteamericano. De hecho, hay un cine de carreteras creado allá por 1969 por la película Easy Rider, Busca mi destino, donde, bueno, cuando se prende la famosa motocicleta de, no de Henry, sino del hijo de Henry Fonda, tres, dos aventuredos, Hopper y Honda, salen por las rutas de Estados Unidos a buscar aventuras y, por qué no, un destino. O sea que esta es una película que a veces puede encajar dentro del cine de carreteras con una dirección de Chloe Zhao que parecería apuntar en una primera instancia que esta gente que anda por las rutas lo andan por una crisis de tipo económico, comercial, pero no tanto, ¿verdad? Porque hay quienes han perdido su trabajo, sí, hay quienes se han jubilado y lo pueden vivir con los 550 dólares de jubilación que cobran allá en el país del norte, pero hay otras personas, como el personaje justamente que interpreta Francis McDormand, Firm, que no logran adaptarse a la vida de tipo burgués, clase media, alta, complaciente, que no logran ya, digamos, dormir en una casa, que no saben lo que es dormir en una cama, y que necesitan dormir a cielo abierto o incluso pasar frío, no en estos hermosos casas rodantes que ellos tienen para ir de vacaciones, sino en pequeñas vagones o camionetas no muy nuevas adaptadas para eso. Es una película que anduvo muy bien, tuvo el León de Oro en el Festival de Venecia, el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática, premios Óscares en el 2021, puesto que el resto que competía con ella no era, por cierto, nada impactante, por lo que hemos podido observar, pero como todas las películas actuales están jugadas a un final muy abierto, no se entiende muy bien cuál va a ser el futuro de esta protagonista ni a dónde va todo esto, cosa que sí ocurría en las películas del cine de carreteras que comenzaron, como dije recién, a finales de la década del 60, donde había una mayor trama, había más acción, había inclusive, yo diría que hasta más cosas para decir, en aquella época donde el rock and roll dominaba en el mundo. Dejando entonces de lado Nomadland, que pudimos ver, y mirá, te digo como dato curioso, lo vimos primero en una pantalla pequeña de un computador, nos interesó, lo vimos mucho mejor, en una pantalla grande, obviamente, ¿verdad? en el cine Professional Power, el viernes pasado, en el cine de los profesionales, allá en la calle Colonia, entre Jiro y, perdón, entre Javoroni y allí, me llamó la atención porque ni siquiera había un cartel en la puerta, y éramos en la función de esa hora, las cuatro y media, función para los veteranos, obviamente, que ni siquiera llegamos a la Vermouth, que es a las seis, éramos apenas cinco personas viendo la película, y todo un apaviento para poder conseguir esta entrada, y sin poder, como hacíamos antes los cronistas cinematográficos, invitar un amigo o una amiga para que nos acompañara, puesto que ir al cine siempre es un acto social, yo diría que desde el vamos al cine, empieza a ser un acto social, que es importante no perdernos, no perderlos y menos aún olvidarnos, parece que la nueva normalidad va a traer, y ya trajo cambios realmente muy importantes, mientras se mantenga, claro está, y no aparezca otra nueva normalidad aún más tétrica que esta. Pero yendo al rock and roll que decíamos recién que tenían aquellas películas de los 60, hay una película llamada Cruella, no sé si te hace alusión a algo, donde el rock and roll, justamente que hay en la película una estupenda, excelente banda de sonido de los 70, en medio de esa revolución punk rock que fue tan importante, con grupos, más que grupos diríamos supergrupos que hoy por hoy no han sido igualados, porque fundamentalmente no solamente eran buenos músicos que no necesitaban buena amplificación para tocar, sino que además tenían muchas cosas para decir en esa música que proviene de los afrodescendientes y que se transforma en lo que todo lo que nuestros padres no quieren que seamos. En esa verdadera revolución que causó el rock and roll es lo que levanta a esta estirada película de 134 minutos llamada simplemente Cruella, algo así como nombre de alguien muy cruel, que está dirigida por Craig Gillespie y que tiene, que podríamos llamarla además de Cruella, Emma, porque tiene a dos grandes protagonistas que son Emma Stone y Emma Thompson. Dos mujeres, es interesante como las mujeres están tomando protagonismo en el mundo del cine independientemente de que se repita un poco en el caso particular de Emma Stone y también se repita un poco Francis McDormand en la película esta reciente Tierra de Nómades o Los Nómades. Emma Stone en cambio está estupenda en este en este en este en este en este juego loco de dos actrices que se enfrentan en un en un argumento dramático yo diría que un tanto trillado y ya visto en el cine la la ricachona que todo lo tiene que es prácticamente una reina de los negocios más que de otras cosas fundamentalmente reina de los negocios de la gran moda protagonizado por la británica Emma Stone en un papel nada impactante en su carrera y por otro lado la chica de origen pobre que justamente ha sido cruelmente victimizada y terminada en digamos como una huérfana sin saberlo por la ricachona y luego esta asimilación de ambos dos caracteres dos personalidades la una compite con la otra y al enterarse la pobre de lo que le hizo la rica bueno le va a serruchar las patas le va a hacer un poco de todo y se va terminando a identificar con ella obviamente quien vea la película y sobre todo se queda el final después de los subtítulos hay un final o sea se extiende un poquito más todavía este film de y hace alusión a un a la famosa película del año 1961 que yo hoy quiero recordar que no es tan cartel pero está para ver en los streaming llamada 101 dálmatas es que cruela viene de ahí por supuesto es una secuela de secuela de la secuela ahora te cuento porque es una secuela que se va como desgastando además en el 61 se hizo la compañía Disney que es la productora de esta película además también hizo 101 dálmatas acá se le puso en el 63 la noche de las narices frías que estuvo en cartelera cinematográfica en varias temporadas y fue un éxito rotundo yo diría además que es una de las grandes animaciones en la historia del cine comparable perfectamente al mago de Oz ¿verdad? pero es una película para niños sumamente disfrutable de apenas 80 minutos tú fíjate que cruela esta versión tiene 134 minutos y la alargan y la alargan y solamente el rock and roll la va salvando y por supuesto el diseño de arte decorado maquillaje y ambientación y es como para ir con chiquilines te digo acá tengo a Marcelo frente a mí que tiene hijos chicos ¿es como para ir? sí mira es una película para adolescentes más que para niños después de los 20 ideal aunque niños no serían aburridos pero si van a ver 101 dálmatas acá en la pantalla chica no van a perderse de nada van a ver algo maravilloso porque además fue una película la que hace alusión que dio cientos de sagas después que tuvo tres directores para hacerse y un guión y también un trabajo de dibujo de Bill Pitt y es la primera película en la historia cinematográfica que utiliza la serografía en la pantalla para poder utilizar para poder hacer 101 perritos a la vez todos juntos algo que era muy complicado juntar 101 perros y bueno se utiliza eso como una forma de hacer la película en el 96 va a haber una versión que tú recordarás con Glenn Gloos haciendo de Cruella que se llama justamente Cruella de Bill Cruella de Bill no todo junto sino de Bill en torno a la bruja bautizada como bruja en la película 101 dálmatas por uno de los chorros que aparece en la película que es el chorro Gaspar hay dos chorros Horacio y Gaspar que quieren robar los dálmatas para que Cruella de Bill haga con ellos un tapado de piel de perros algo bastante macabro por cierto todavía era para niños macabro claro algo bastante siniestro porque no vimos que el perro es por lejos el mejor amigo del hombre pero además como siempre digo yo es el animal que civilizó al hombre tomando una frase de un famoso arqueólogo francés llamado André Bois Leroy-Gurin que habiendo estudiado todo el neolítico encuentra como en todas las culturas neolíticas siempre están los canis o lobos amaestrados o lobos domesticados acompañando al hombre en el proceso civilizatorio así que siniestra la idea de Cruella y es una verdadera brufa que yo recuerdo cuando la vi por primera vez siendo un nenito me asustó muchísimo el personaje de Cruella que de alguna manera se comió la pantalla junto con el personaje de Pongo el papá no el papá violador sino el papá que sale a ayudar a sus hijos son 15 dálmatas pero luego encuentran que hay otros 85 más secuestrados por Cruella para hacerse un gigantesco tapado ¿verdad? no de visón pero sí de perro pero mirá que la historia no termina ahí no termina en Cruella de Kereli Gilexpi sino que sigue porque hay una secuela llamada 102 dálmatas en el 2000 en 1997 hay una serial animada de televisión que se da en la pantalla chica acá no llega que yo recuerde no soy Funes el memorioso el personaje de Borges y en el 2003 llega 101 dálmatas versión 2 que es una copia casi de la original del 61 con lo cual ahora llega Cruella donde este protagonista va a ser va a tomar la puja de todo pareciéndose mucho el personaje de Emma Stone al que hizo la gran Meryl Streep hace unos años cuando era una especie de capa de capas de la moda neoyorquina en la década de los 90 o sea que la película carece también ahí de original además de tener un argumento medianamente interesante como para ir siguiéndolo con lo cual no es un título cruel que estemos recomendando salvo aquellos adolescentes fanáticos para escuchar el buen rock and roll que se estaba haciendo aquella época Normandland con todas las cosas que le estamos diciendo la estamos recomendando nos pareció un título atractivo aunque como dice un amigo cineasta que aparece entrevistado en la película ficción película uruguaya documental que se sigue dando en la sala en el higuitín y el amigo arquitecto Favani es como un gran paseo por la desolación total de los Estados Unidos y tal vez una invitación a Ángeles a no ir porque después de ver esa película uno dice pa pero están en la lona loneta total y si escuchamos que se cayó un edificio en Los Ángeles en Miami donde murieron incluso uruguayos además de 60 y tanto de personas bueno no vengas ¿verdad? quédate donde estás punto y aparte se puede también hacer esa lectura Sinónimos es un título muy interesante también está en cartel hay mucha variedad de películas pero en algunos horarios ¿verdad? aquí invocando en el horario y pedir permiso para verla Sinónimos la está dando Cinemateca Uruguaya nada más hasta donde yo sé es una película de Nadab Lapid un film totalmente diferente que busca hacer un guión que se distancie de los clásicos guiones donde un muchachito un 20 añero casi los 30 que vuelve de la guerra habiendo sido un gran soldado un gran un gran héroe de guerra prácticamente junto con un grupo más pero que decide olvidarse de su nacionalidad en este caso nacionalidad israelí borrarse al viejo mundo que hoy está muy lleno por cierto de ahí la masa de contagio permanente y quedarse instalado en París la ciudad luz la película que va en Cinemateca únicamente a las 18 horas punto y aparte si no llegas en hora no entras ha obtenido muchos premios por ejemplo nada más y nada menos que el gran oso de oro en ese festival de Berlín que siendo uno de los referentes más que Venecia y más que San Sebastián te diría por la prioridad de las elecciones de películas y este libeto tiene el ribete de cierta originalidad por el tipo de personaje ¿verdad? uno esperaría ver un derrotado con pelo corto que se enloquece que anda muy mal no, es un individuo que sufre un trastorno en su carácter que se encuentra con otros jóvenes franceses perdidos no perdidos en el infierno como diría Jean Paul Sartre pero sí perdidos como distanciados erráticos buscando un sentido justamente a sus vidas en esta coproducción franco-israelí y alemana donde muchos metieron cucharas se nota que en el libreto hay muchas vueltas de tuerca el joven llega como aquel extraterrestre de Terminator 1 prácticamente sin cosas desde Israel a París desalentado desmoralizado sin querer ver a su familia harto completamente de la guerra que estaba peleando sin no mucho sentido para él como joven eso se va trasluciendo en algunos aspectos del libreto no se dice de primera uno lo tiene que ir sacando por los comportamientos verbales y para no verbales y para verbales que dice este personaje y va cayendo y ya de primera en París esa ciudad tan fantástica lo roban y lo desnudan y queda completamente desnudo a las señoras de cierta edad vamos a verle el pene durante muchas secuencias al personaje central de esta película estupendamente protagonizado por Luis Sevillote y queda desnudo y solo puede calentarse en un gigantesco apartamento perdido en París con agua calienta ahí lo descubre una pareja y empieza esta historia que intenta cambiar un poco la idea que tenemos del París actual que apuesta a la solidaridad al compañerismo a un cambio de vida a que los jóvenes no son carne de cañón como lo fueron en la primera y segunda gran guerra mundial sino que hay que pensar un poco cuando entablamos un hecho histórico de guerra es un título atractivo atrayente muy interesante para las nuevas generaciones que están viniendo se llama Sinónimos un israelí en París se puede ver en la sala de la cinemateca y se van a encontrar con un libreto inteligente que intenta seducirnos para ir terminando porque el cocu de la 36 ya me lo puso Hernán está en rojo rojo tengo que decir que hay varios estrenos de películas uruguayas antes de irnos no las pudimos ver por el tema este de los horarios puntuales que las ponen una es historia de otoño de Gabriela Guillermo e Irina Raffo que continúa con sus historias de amor vimos historias de verano vemos historias de otoño un poco más larga la anterior tenía 61 minutos esta llega a los 70 está filmada en el Prado ese hermoso lugar de nuestro querido Montevideo y también se puede ver una película uruguaya de ese género que está en Franco Ascenso en el mundo y en Uruguay también como lo venimos diciendo se llama Vampus Horror Tales y hay un uruguayo este es el que protagonista de uno de estos cuentos de terror y van a venir otras películas también con cortometrajes unidos que hacen películas de terror prontamente esta es una coproducción Vampus Horror Tales o sea historias de terror de vampiros cuentos de historias de terror de vampiros una coproducción española uruguaya increíblemente del 2020 y justamente hay un uruguayo Peter Moreira lo desconozco que hace el último corto o segmento de la película macabra mórbida siniestra con parques de atracciones sintétrico verdad con un mundo acosado por una extraña pandemia el último segmento es Linaje y está dirigido por este joven llamado Peter Moreira no la vimos porque va en un solo horario la sala Nelly Goitinio un día sí un día no para peor verdad o sea que eso confunde un poco más la llegada del cronista va hoy viernes 23 de julio a las 20 horas y después va mañana 24 de julio los amantes del terror a la hora 20 mañana sábado 24 de julio y con esto no sé si tiene algo para preguntar hablen ahora o callen para siempre no estamos pasado de hora ya sí que no no vamos a preguntar bien estamos prontos un fuerte abrazo a ti Ángeles a Marcelo Peña y a toda la audiencia imprescindible no olvidándonos de Hernán Sarina exactamente no te compliques la vida no por favor Dios mío que pasen bien suerte y que disfruten de este granillo que va a durar muy poco muy poquito si ya mañana está lloviendo mañana de tarde y después viene una hora de frío a partir del próximo martes estamos en invierno fantástico hasta el viernes hasta el viernes pasen bien chau chau colabora con la 36 y gana con la quiñela nocturna del sábado 31 de julio entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos primer premio un smart tv 32 pulgadas con conexión a internet y aplicaciones netflix y youtube segundo premio una freidora sin aceite para preparar comidas saludables y deliciosas tiene capacidad de 2,6 litros y 8 modos presenteados de cocción tercer premio un calientacamas para que en invierno duermas calentito puede ser de una o dos plazas a elección del ganador tiene 3 niveles de calor y comando con luz indicadora pasa por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios transmite radio 36 centenario de montevideo uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre el siguiente spot publicitario se emite en forma gratuita según el artículo 95 de la ley 19.307 de presidencia de la república campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 gracias al trabajo de nuestros vacunadores en uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población por eso hoy uruguay está entre los países con más vacunados del mundo 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis gracias a este logro comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura si no lo hacen el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos agendate ahora mismo por whatsapp en la app por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia uruguay se vacuna ministerio de salud pública presidencia de la república fletes román le ofrece fletes en montevideo e interior también traslados si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a román al 093 722 271 contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota precios especiales para viajes frecuentes a donde sea román lo lleva llame al 093 722 271 no se olvide 093 722 271 un vino BCP al alcance del pueblo tradición de buena uva madurada en barriles de roble adquiera los vinos del parador suri solo en venta en la radio audiencia de la 36 les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana cuentan con el espacio de RGM negocios inmobiliarios que les trae la actualidad del mercado inmobiliario y con el tradicional listado de ventas y alquileres venta de casa en Positos libertad y avenida brasil casa de estilo en tres plantas a reciclar 200 mil dólares oportunidad vendo camionetas suzuki gran vitara del año 2009 muy poco kilometraje todos los papeles al día impecable estado por dentro y por fuera trato directo al 097 326 130 097 326 130 dos por uno en multifocales barilux lleva un par y te regalamos el otro elegí tu armazón y te regalamos cristales orgánicos con antirreflejos según tu receta lentes de contacto compra tres cajas y te llevas la cuarta gratis ¿sabías además que otra de nuestras promociones en óptica río es que podés probar gratis tus lentes de contacto? hablanos por whatsapp y podrás agendar día y hora para probarlos pasa por nuestro local de 18 de julio 921 esquina río branco y elegí tu modelo ideal recordá que también podés consultarnos por whatsapp al 091 474 915 mañanas de radio el periodístico de radio centenario a las 11 y 36 de montevideo de nuestro país hora en que habitualmente nos dedicamos a contactos internacionales a la información internacional tenemos el gusto de recibir al periodista peruano gustavo espinosa desde lima supongo que está en la capital peruana con quien hemos conversado ya en otras oportunidades gustavo buen día buenos días amigos salinas claro que desde lima me hace mucho contestarles a disposición de ustedes ¿con qué diferencia horaria estamos con ustedes dos horas son las 9 y 36 bien bien más temprano allá bueno queremos como te imaginás actualizar la realidad tras la confirmación oficial verdad del triunfo del profesor Pedro Castillo tras todas las maniobras de la derecha todas las las vueltas legales que esto tuvo en primer término ¿qué se puede decir? la derecha se ha resignado a aceptar que asuma con normalidad digamos Castillo o gustavo no ciertamente que no lo ha admitido porque no tiene otra alternativa a ver ¿nos escuchás ahí? se nos perdió un poquito el contacto vamos a tratar de de recuperarlo el contacto con Gustavo ahí ¿nos escuchás ahí Gustavo? bueno ahí había una aparición un momento pero buscaremos retomar el contacto a ver si cómo está con la en la zona que le está el tema de la señal para el contacto ahí te escuchamos Gustavo sí aló aló se escucha sí empecemos ya muy bien ya les decía que no no se ha resignado a la derrota lo que ocurre es que llegó a la conclusión finalmente que no tenía otra alternativa la pólvora que estaba usando estaba mojada y no le permitió afrontar los blancos que había buscado entonces fracasó en toda su estrategia ahora ahora lo que ha hecho es reconocer formalmente que perdió pero ciertamente declarar la guerra política contra el gobierno y continuarla por eso a través de medios de comunicación y a través de los personeros políticos de este segmento está haciendo una campaña destinada a denigrar al gobierno y a quienes ellos consideran que pueden ser los futuros voceros del gobierno es decir presuntos funcionarios altos funcionarios ministros personalidades del segmento a todos aquellos que de una u otra manera pueden enrostrar cualquier cosa con el propósito de descalificarlos entonces no lo que inicia es un periodo mucho más difícil que el anterior porque la guerra que va a declarar o que ha declarado la mafia al gobierno de Castillo va a ser una guerra implacable que no va a ceder tregua que no va a retroceder ni va a ser derrotada fácilmente ¿Y qué va a pasar con Keiko Fujimori? ¿Puede ir presa? ¿Cuál puede ser su futuro? ¿Va a ser la líder de alguna manera de la oposición de la derecha Gustavo? No lo previsible el procedimiento judicial que tiene pendiente se active porque solamente quedó en suspenso mientras duraba la campaña electoral ahora se va a reactivar y ciertamente los delitos que ha cometido y las sustancias de las acusaciones tienen tal magnitud y tal peso que no hay ninguna duda de que será condenada a prisión puede ocurrir que no le den 30 años de cárcel como es lo que ha solicitado la fiscalía pero pueden darle 20 o 25 años tranquilamente porque está involucrada en delitos de marca mayor como se dice y no se va a librar fácilmente de eso lo grave para ellos es que no solamente está Keiko en esa situación también está su esposo Marvito Villanela que es un ciudadano norteamericano metido en negocios sucios está su hermano Kenji está acusado de estar vinculado al narcotráfico y además de la comisión de algunos delitos de asesinato porque hay un periodista Choi que incluso fue muerto por haber descubierto precisamente los almacenamientos de cocaína en un almacén de la empresa de Kenji Fujimori y están también varios muchos del entorno de Kenji Fujimori incluida su propia abogada que está siendo pedida para una sentencia alrededor de 10 o 12 años de prisión entonces va a haber una carga fuerte por ese lado y va a haber posibilidades reales de un juicio justo y de una sentencia legítima bien Gustavo siempre cuando va a asumir un nuevo gobierno y sobre todo con un cambio de perfil importante como puede ser en este caso más allá de los discursos de los gestos de los símbolos un paso muy concreto que permite que da señales de por donde puede venir es la elección del gabinete de ese gobierno que se sabe que se puede decir en ese sentido de quienes van a acompañar a Castillo como ministros y responsables de áreas centrales del gobierno bueno en realidad hay cuatro elementos que son claves y que se van a procesar en estos días entre el 24 y el 28 de julio prácticamente se va a definir el futuro inmediato del país esos cuatro elementos son primero el congreso de Perú Libre que comienza hoy y termina mañana en ese congreso Perú Libre es el partido del gobierno digamos el partido que ganó la elección es un partido que se proclamó oficialmente marxista leninista mariateísta bueno el congreso tiene que definir ahora va a ratificar esa ideología esa concepción simplemente va a ignorar una decisión en torno al tema va a modificar esa formulación de qué modo la va a modificar ese es un tema que está planteado y que va a ser decisivo para la orientación futura del gobierno el segundo elemento es la composición del gabinete ministerial que también tiene que ser conocido por el congreso del partido y en cierto modo ratificado por el congreso del partido el congreso del partido va a tener como quien dice una palabra fuerte en relación a la composición del gabinete que va a ser ciertamente nombrado y está bajo la responsabilidad del presidente de la república el tercer elemento es el tema de la mesa directiva del congreso porque en realidad hay casi cuatro sectores en la representación parlamentaria un sector que apoya a castillo que es perú libre más nuevo perú son más o menos 45 congresistas un segmento de la ultraderecha que está apoyando a Keiko Fujimori y que más o menos puede juntar hasta unos 44 congresistas en total y dos segmentos intermedios unos que pueden aliarse a Castillo y otros que pueden aliarse a la ultraderecha ese sector intermedio de dos facciones digamos es el que va a determinar quien gana la mayoría parlamentaria la mesa directiva del congreso quien tenga la mesa directiva va a tener gran parte del poder porque si la mesa directiva cae en manos de la oposición las posibilidades de que el congreso por ejemplo apruebe una moción censurando a Castillo o declarando la vacancia y la presidencia de la república antes del fin de año están planteadas si por el contrario Castillo y Perú Libre logran armar una coalición que permita ganar la mesa directiva tendremos posibilidades de mantener sin mayor digamos resistencia una política y una coordinación adecuada entre el ejecutivo y el legislativo y el cuarto elemento es el mensaje presidencial el mensaje presidencial del 28 de julio que es el mensaje de asunción del gobierno donde Castillo tendrá que definir un tema central para definir es el tema de la constituyente y de la nueva constitución porque es que es casi un poco la piedra anodal a partir de ahí se va a definir cuál va a ser el derrotero del gobierno por lo menos en el futuro inmediato la derecha está haciendo los mundos para que el tema de la constitución no se plantee para que el tema de la constituyente no se aborde para que nadie hable de un cambio constitucional pero el gobierno o el nuevo gobierno está insistiendo en la necesidad de plantear este asunto en el mensaje presidencial del 28 de julio en realidad por la manera como se resuelvan estas cuatro incógnitas es que se va a marchar mi opinión o la opinión nuestra en todo caso es que las cosas van a ir bien es decir que efectivamente va a suceder que el gabinete va a ser un gabinete más o menos homogéneo con digamos ciertas representaciones distintas y variadas de matices de la izquierda pero con una orientación más o menos definida y clara que efectivamente se puede lograr la mayoría parlamentaria en el Congreso que el Congreso de Perú Libre va a ser un Congreso que va a fortalecer el proceso y que finalmente el mensaje presidencial va a definir claramente algunos objetivos precisos nosotros pensamos que realmente se va a poder estabilizar el gobierno de Castillo por lo menos en un tiempo y hay que ver cuál va a ser su política en lo que acá se dice los primeros 100 días que siempre son considerados los vitales para determinar el futuro de la administración que se inicie en esos 100 días el gobierno va a tener que asumir acciones y medidas que le pueden granjear la opinión ciudadana hay sin embargo una cosa muy interesante que vale la pena subrayar el diario más derechista del Perú que es Perú Perú 21 establece una encuesta de opinión que publica en esa encuesta de opinión solamente el 5% de la ciudadanía tiene una opinión muy favorable a Keiko Fujimori y el 13% tiene una opinión vagamente favorable a ella es decir el 18% en cambio en el caso de Pedro Castillo el 32% tiene una opinión muy favorable y el 30% tiene una opinión favorable es decir tiene un 62% de aceptación contra un 18% de Keiko Fujimori que esto lo publique y lo difunda el diario más reaccionario del Perú o uno de los diarios más reaccionarios es ciertamente el índice de lo que está ocurriendo actualmente ahora me estaba mostrando Ángeles que el nuevo congreso se está instalando hoy sí bueno en realidad lo que se va a hacer es la instalación formal es decir lo que es la juramentación de los nuevos congresistas que por razones digamos de la pandemia se está haciendo en tres grupos de 40 40 y 40 pero no va a tomar ninguna decisión la mesa directiva se debe elegir el día 27 de julio lo que vos decías algunas preguntas del panorama que vos estabas planteando esto del tema del congreso precisamente el hecho de que se pueda llevar adelante una iniciativa de juicio político llegado al caso de la estrategia que la oposición de derecha quiera desplegar contra el gobierno de Castillo más allá de quien controle la mesa siempre va a estar dependiendo de la cantidad de votos de los congresistas que haya para esas iniciativas claro que sí claro que sí claro que sí pero el que digamos el quien controle la mesa es un índice de la correlación de fuerzas que va a existir en el congreso claro es decir si Castillo logra una mayoría para controlar la mesa significa que tendrá mayoría para controlar el congreso claro no será una mayoría absolutamente segura porque pueden haber deserciones pero también se espera que haya deserciones en el campo enemigo porque ese bloque enemigo es un bloque muy heterogéneo en el cual coexisten diversos matices de la oposición hay desde segmentos francamente fascistas que quieren un golpe de estado ya y hay sectores moderados de la derecha que apuestan por una política de diálogo una política de espera una política de confrontación digamos hacia la perspectiva pero no en este momento en fin ahí hay también diferencias y matices bien Gustavo y sobre esto de una posibilidad de una constituyente hay una determinación de Perú Libre de Castillo de llevar adelante esa iniciativa y en todo caso para cambiar qué aspectos serían porque siempre una constituyente se plantea objetivos importantes ¿no? de cambio de la constitución claro en realidad lo que se plantea es un cambio de constitución es decir una nueva constitución porque nosotros tenemos la constitución del 93 que es la constitución que nos dio Fujimori como los chilenos tenían la constitución de Pinochet bueno esa constitución queremos derogarla y esa es la intención del gobierno derogarla el problema el problema es que hay que ver cuál es el procedimiento porque hay mecanismos establecidos formales para derogar o modificar una constitución la ultraderecha dice que no se puede cambiar incluso están patentando una inscripción de un kit electoral para recabar firmas que garanticen que la constitución es inmodificable un proyecto de ley que garantice que la constitución es inmodificable es decir quieren perpetuarla en realidad se va a cambiar el asunto es cómo cuál es el procedimiento y ahí hay un poco hay digamos distintas opiniones hay quienes sostienen que bueno cambiar la constitución es un acto es decir es un hecho el gobierno debe derogar la constitución actual y imponer una nueva eso es una cosa que no tiene mayor sustento ni peso la nueva constitución es digamos parte de un proceso es un proceso que va a ser más o menos lento y más o menos difícil que va a requerir un debate político muy amplio que va a requerir la elaboración de textos constitucionales de una discusión muy definida en torno a asuntos puntuales y luego va a requerir de consultas nacionales acá hay dos consultas una primera consulta referida a si la gente quiere que se cambie realmente la constitución o no y una segunda consulta destinada a refrendar el texto constitucional que finalmente se elabore entonces el mecanismo para que se establezcan esos dos referéndum eso es uno de los temas que debe abordar el nuevo congreso te preguntaba hace un ratito sobre el tema de la conformación del gabinete se sabe hay algún nombre confirmado o alguna orientación hay muchos nombres hay muchos nombres y no hay nada absolutamente confirmado hay digamos rumores más o menos definidos orientaciones más o menos claras por eso le digo lo que se puede afirmar es que el gabinete será un gabinete unitario un gabinete de distintos sectores de la izquierda no será un gabinete monocolor digamos no será solo de Perú posible será un gabinete unitario pero al mismo tiempo será un gabinete homogéneo es decir de fuerzas que estén dispuestas a trabajar por un cambio social por la transformación de la realidad actual en ese sentido además será un gabinete eficiente básicamente eficiente y básicamente honrado que son los dos requisitos esenciales en la coyuntura actual ¿cómo se te parece que se van a plantar por lo menos en principio que siempre es otro factor importante las fuerzas armadas respecto a este nuevo gobierno? bueno las fuerzas armadas yo diría un ejemplo de su profesionalismo y de su respeto a las formas constitucionales lo que no es una cosa formal ni protocolar en realidad responde a las características de las fuerzas armadas peruanas responde a la tradición militar peruana que no es una tradición militar fascista el ejército peruano a diferencia del chileno que es un ejército de casta y que es un ejército de privilegiados es un ejército más bien popular más bien democrático donde hay tendencias más o menos definidas que en realidad fueron los que hicieron carne en el proceso de Velasco hay una herencia en la fuerza armada que se expresa en ese sentido y que se refleja en dos concepciones una concepción profundamente patriótica y democrática y una concepción digamos popular es decir vinculada a los requerimientos y a las necesidades de la población esto último por ejemplo se puso en evidencia con motivo de la pandemia porque con motivo de la pandemia la fuerza que salió a expresar su identificación con las aspiraciones populares y los requerimientos de la ciudadanía fue la fuerza armada ver a los militares llevando desayunos almuerzos y comidas a las poblaciones marginales o subiendo a las unidades de transporte para explicarle a la gente por qué y cómo debe protegerse frente a la pandemia era una forma práctica de demostrar la vinculación entre las fuerzas armadas peruanas y la población civil bueno eso se ha coronado y se ha confirmado que eso se mantenga bueno eso hay que verlo porque también ha habido un proceso de fascistización de la fuerza armada ese proceso se desarrolló en el Perú bajo el gobierno de Fujimori y de Alan García y durante los 17 años o 20 años del periodo de la violencia como se dio en llamar acá un proceso a partir del cual la fuerza armada vio sus manos digamos anegadas con sangre de peruanos con matanzas indiscriminadas en el interior del país y en la capital entonces esos mandos que lideraron esa guerra sucia y ese proceso de fascistización son los que ahora están en el retiro y los que estando en el retiro han suscrito innumerables cartas demandando a la fuerza armada que de un golpe de estado nadie les ha hecho caso esperamos que nadie les haga caso en el futuro bueno Gustavo muy completo el panorama esperamos a ver qué novedades surgen de este congreso del partido del presidente Castillo que comienza en estas horas nos decías y bueno seguimos atentos con mucha expectativa como te imaginas con esperanzas en este panorama que tenemos en la región de que Perú inicie una etapa positiva te mandamos un abrazo con el agradecimiento de la información que nos diste en este contacto muchas gracias a ustedes y muchos éxitos amigos Salinas felicidades y un gran abrazo al pueblo uruguayo hasta pronto un abrazo transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre cibor iluminación y audio profesional escenarios estructurales generadores rampas pantallas led logística vallados pasarelas estructuras de aluminio y escenarios techados ground support actos espectáculos conciertos equipamiento profesional para fiestas y eventos agraciada 2847 llámenos al 2209 6092 o al 098 341739 Cibor audio e iluminación profesional endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los montes del queguay de paisandú adquiérala en la radio en envases de un kilo único distribuidor Luis Córdoba la montaña mágica un programa con buena energía los viernes de 22 a 23 y 30 horas por radio 36 nos acompañan previsión la marca que asegura su tranquilidad seguridad y respaldo cuando más se necesitan previsión cobertura integral de servicio fúnebre hay una sola previsión afíliese por el 0881 60 y súbese a la mayoría ya está comprobado en artículos sanitarios lo mejor está en abronca en médanos de solimar avenida llanatacio kilómetro 27 800 teléfono 26 96 60 06 en montevideo 26 28 80 10 envío sin cargo no se olvide no se olvide de mencionar a la 36 en montevideo solimar y castillos abronca está acá mañanas de radio 1250 frecuencia de noticias informa centenario 14 y y y y y y y y y